¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues nada, aquí estamos. Hoy no toca el tema entrenos, porque... ¡Ay, coño! Bueno, ya estoy desvelando cosas. Hoy no toca tanto el tema entrenos, sino presentar que ya estamos a punto para la nueva temporada de Visto lo Visto. Y después de tanto hype en youtube.com barra vistolovistotv y de contar tantas cosas, pues aquí en este canal secundario, donde iremos también subiendo cosas, pues del canal, del programa, del making of, etc. Tengo dos asesores. El primero está aquí, que es... ¡Atención! Yo vengo con mucha ilusión. Soy el que trae las ideas para proyectos nuevos, de secciones, de chuminadas para el programa. Es Xavi de Venga Monjas, entonces, los que ya habéis ido viendo Visto lo Visto ya lo conocéis porque está ahí siempre. Ahora mismo tengo mucho miedo porque me han hecho venir aquí a grabar esto y esto es muy bajo. Y la caída es guapa. Piensa que aquí lo que hacemos es que cuando hay un colaborador que no nos gusta, pues mira, mira qué caída. Le hacen venir a grabar aquí y... Me ha acojonado hasta yo. Y luego hay un tío que es asesor... Luego veremos los proyectos que traes. Yo soy más asesor fiscal. Ah, fiscal. Fiscal. Yo voy a llevar todo el tema que está en orden del papeleo y todo eso, que no pueda venir del fisco. Es Xavi de Venga Monjas. Y, por favor, es un asesor a... Un cazatalentos. Es un cazatalentos. Y entonces ha venido a asesorarnos a quién debemos fichar y a quién no debemos fichar. Porque dije, hostia, Auron, que el tema YouTube lo domina, es AuronPlayer. He estado echando un vistacito. Yo creo que faltan mujeres en este programa. ¿Faltan mujeres? Es verdad, solo está Morgade. Claro, es que... Y ella sola se siente un poco violenta. Yo creo que le vendría bien tener algún tipo... Exactamente, yo creo que está un poco cansada. Ya una amiga con la que desahogarse. Parece un vestuario aquí. Vale, una chica... Un vestuario de presas. Venga, una chica para hacer un consultorio ahí para desahogarlo todo. Muy bien. ¿Qué más? Falta gente que haga... Un típico grupito de chavales, que hagan cosas así, amateos... Que hagan buena mierda, joder. Vale, alguien que haga buena mierda. Bueno, buena mierda en YouTube, tal. Pues venga, otro. ¿Se te ocurre algo? Yo voy tomando notas. Para chicas ya tengo una idea. Y para los chavales que hagan ahí un poco de gamberrismo, también... Va, dos ideas. ¿Qué más? Cerveza. Bueno, pero las cervezas no tienen canal de YouTube. Bueno, pero esto hay que hablarlo. Estábamos hablando de fichajes. Porque mucha gente sin cerveza va a decir... Esto ya había, ya había. Pero ahora más, más, más. Más cerveza. Más cerveza. Más cerveza. La temporada va a ser épica, con lo cual esto va unido al alcohol. ¿Y yo cómo compagino los entrenos con todo esto? Esto ya, pues no. Tendréis que tomar una decisión. O lipograsil o algo de esto. Vale, vale. Pues voy a lipograsil y liposucciones y estas cosas. Y va, no sé. Llevamos ya un par de ideas más la cerveza. ¿Alguna idea más? Animación. Un poco de jartún, ¿no? Ah, jartún. Un poco de jartún, ¿no? Jartún, que es como cartoon, pero jarto, ¿no? Sí. Jartún. Animación. Animación. Tengo una idea también para la animación. Sí. Sí. Vamos a quitar el puesto de cazatalentos, ¿eh? Estás pensándolo aquí todo. No, pero a ver, vosotros me decís las pistas. Yo tengo hijos, tengo que mantener aquí una familia. ¿Ah, sí? No, no, coño, asesor del programa. No te pongas así, hombre. Es que... ¿Quieres que te enseñemos todos los proyectos que tenemos para el programa? A ver, por favor. Por favor, por favor. ¿Quieres que esto es serio? No, no. Todos los proyectos que tenemos para el programa, mira, prepárate porque... Bueno, igual este no es el día para enseñar los proyectos. Está un poco... Te ha pasado una etiqueta ahí, ¿eh? Hoy no es el día. Lo acabas de comprar. Bien mañana. Bien mañana. Bien mañana. Esto no es serio. Bien mañana. Hoy mal. Entonces, youtube.com barra vístolovistotv, mañana va a haber un trailer con el tema de nuevos colaboradores, colaboradoras, cervecica y estos dos señores que me van a asesorar. Que dice, joder, vaya par de asesores. Eh, ya lo sabéis. Podéis suscribiros y mañana ver la cosa. Entonces, acabemos los vídeos como acabo yo estos días que estoy muy cansado. 3, 2, 1, a descansar. Ah, coño, ¿y qué se me olvidaba? Si sabéis quién son o quiénes os gustaría que fueran estos nuevos fichajes de Visto Lo Visto, mañana lo sabréis en youtube.com barra vístolovistotv, pero coño, dejadlo aquí en comentarios y a ver si acertáis. Pues venga.